Morelia, Morelia... Vamos llegando al estadio Morelia, Morelia, Morelia... ¡Ven, po' hueón! ¡Morelia, Morelia, Morelia! ¿Qué te parece por fuera el entorno? A ver las cosas me parecen... Como la hueá, pero... Espectacular ¡Kilcho, culiao! ¡Espectacular! ¡Udo! ¡Kilcho! ¿No opina, po' hueón? ¿No opina? Eso, eso, eso... Ahí está explicando... Está explicando... Dónde el Monarca hoy día va a meter dos... Y el Puebla... Cuatro, ¿eh? ¡Cuatro! 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 Ahí está el estadio... Ahí está Elis, que también vino el estadio... ¡Elis! Ahí está el choculado... Para que después le muestre a sus amigos en Chile... Ya... Después seguimos filmando... En este momento se ha cobrado un penal... Para el Monarca Morelia... Vamos a ver qué pasa... Ahí está el Leo... Ahí está la jugada... ¡Vamos! 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 Le va a pegar el jugador... No sé cuánto sucio... Se repara... Y... ¡Buen pelabones! 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 ¡Buen pelabones!